¡Hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Manner aquí reportando un nuevo vídeo para ustedes Hoy les traigo Sonic Infinity DX Una nueva actualización ha salido amigos Una nueva actualización ha salido Pero vamos a esperar a que se haga de día para poder continuar con este vídeo, ¿ok? Está muy, pero muy épica la actualización ¡Venga amigos! Bueno amigos, ¿saben qué? Antes de que se haga de día vamos a ver los personajes que hay Porque hay nuevos personajes súper épicos amigos Una actualización que recién acaba de salir Así que vamos a entrar al menú Vamos a verlos de una vez A ver, ¿qué está pasando? Aquí está Muy bien amigos Tenemos aquí nuestras varias secciones Tenemos extras Tenemos nada nuevo aquí Nada nuevo aquí Pero vamos a pack y vamos a Sonic Adventure Amigos Me he equivocado amigos Vamos a ir a Sonic Adventure 2 Y como pueden ver amigos Tenemos SA2 Super Sonic Amigos Vamos a verlo pero primero Ah, y también hay un cambio en SA2 Shadow En SA2 Shadow Trial Sonic Este no lo conozco Vamos a verlo ahorita Vamos a verlo, ¿ok? Pero primero Quiero ver los personajes que no habíamos visto en el vídeo anterior Que son dos Metal Sonic Y Tails Ah, Metal Sonic Ah, Metal Sonic amigos Aquí está Metal Sonic Wow Amigos Qué mono Qué bonito Qué épico se ve Qué épico se ve Pero bueno Wow La animación de volar y todo Está súper genial Pero antes de seguir con los personajes que no hemos visto Vamos a ver el personaje de Super Sonic De Super Sonic Porque está mega épico amigos Mega épico A ver Sonic Adventure 2 SA2 Super Sonic Wow 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 Amigos Se ve súper genial Y sí Wow Miren la animación Amigos La animación de Super Sonic De juego Está bien épico amigos Si les gusta este vídeo Por favor No olviden suscribirse Activar la campanita Y dejar su like Qué ultra épico se ve Vamos a ver la animación amigos Del Super Sonic De Sonic Adventure Está hermoso amor Está hermoso amigos Está hermoso amigos Wow Está hermoso amigos De verdad Que está increíble Me ha gustado Me ha encantado amigos Creo que hasta ahora Aquí está el Coming Attack Creo que hasta ahora es mi favorito amigos Miren nada más Pero qué precioso Pero qué precioso se ve amigos No puedo creerlo No puedo creerlo Me encanta amigos Me encanta Y no puedo esperar A que salga Super Shadow De Sonic Adventure 2 Estaría genial amigos Me encantaría Está precioso amigos De verdad que me encanta Miren aquí enfrente Del Super Sonic normal Wow Vamos a seguir viendo Vamos a ver a Character List Vamos a ir A Sonic Adventure 2 Y vamos a ver a Shadow Porque Shadow también amigos Ahí está amigos Tenemos a Shadow El verdadero El verdadero Shadow Se nos está haciendo de noche No Amigos Se nos está haciendo de noche No Bueno Vamos aquí a la luz Aquí está amigos El verdadero Wow Oye Se ve muy bonito Se ve muy bonito Ay Miren Tiene la animación Tiene la animación Oye Qué bonito se ve aquí La iluminación Qué bonito se ve Tiene la animación De Sonic Adventure 2 Está épico amigos Miren nada más Pero qué bonito Se ve con esta luz Y todo Hasta le voy a tomar Una foto ahorita Miren nada más Miren nada más A ver Nuestra fotito Y una fotito Así Venga Qué bonito amigos Qué bonito Qué bonito Qué mono amigos Se ve muy muy bien Wow Ahora vamos a verlo corriendo Ahí está Me gusta la luz de la luna Cómo se ve ahora Se ve más iluminado Se ve mejor Se ve más Más claro La animación Está bruta amigos Miren Wow Le han actualizado La animación también Miren cómo se ve Precioso amigos Se ve idéntica A la animación De Sonic Adventure 2 Y va muy bien Con la velocidad Está muy bien animado Y Es que está genial amigos Está genial Me encanta Me ha encantado amigos Estoy Muy muy feliz Con estos modelos 3D Con estas animaciones De Sonic Adventure 2 Están épicas Pero aún nos falta Ver el Trial Sonic Amigos No sé si ese lo acaban De poner ahorita mismo O si ya tiene tiempo Pero wow Ya casi me caía Pero vamos a verlo De todas maneras Vamos a verlo A ver A ver Venga Vamos a darle Nada más que Bueno Vamos a verlo en la luz Porque quiero que se vea bonito Vamos a ver Sonic Adventure 2 Trial Sonic Uy amigos Este sí que lo acaban De poner ahorita mismo Lo acaban de ver En el Discord Este sí que lo acaban De poner ahorita mismo Vale la pena Que esperemos A que se haga de día Muy bien amigos Este Como pueden ver Es el Sonic De Sonic Adventure Que bonito Se ve la animación Miren nada más Como corre Que épico Amigos Que precioso Se ve Me encanta Me encantan Los personajes Sonic Adventure No Este personaje Es de Sonic Adventure Amigos Pero como pueden ver Tiene los zapatos O las zapatillas De una manera distinta ¿Por qué? Porque este Sonic Adventure Es el El Sonic El de Sonic Adventure Original El de Sonic Adventure 2 Original Se supone que iba a tener Estos zapatos O estos tenis Que son los de Sonic Pero al final Se los terminaron Cambiando por los de Soap Por los de S-O-A-P Por publicidad Porque le estaban Haciendo publicidad A esos zapatos No me quiero ir por ahí No me quiero ir por ahí Quiero correr Quiero correr Quiero Quiero correr lo más rápido Que se pueda amigos A ver Habrá ¿Dónde estaba? Ahí está Muy bien El lugar por donde Siempre me voy Si este iba a ser El Sonic El Sonic De Sonic Adventure 2 Original Este es el que se iba a usar Pero le cambiaron Los zapatos Por los de Soap Que están muy bonitos Los zapatos de Soap A mi me gustaron mucho Yo quería que Sonic Se quedara con esos zapatos Pero bueno Pues no amigos Pues no se hizo Se ha quedado con los zapatos Que siempre ha tenido Y bueno Estos iban a ser Los que iba a tener Bueno Creo que ya hemos Ya hemos visto Todos los personajes De Sonic Adventure Que han sido Actualizados O que han sido Añadidos nuevos El Super Sonic Me ha encantado Amigos Me ha encantado Pero falta De ver A Tails Porque no lo he visto En el canal No lo he mostrado Entonces quiero verlo Venga Vamos a ver a Tails Vamos a darle En Character Select Vamos a darle Advent Digo no Sonic Generations Su Seos Aquí está Tails Amigos Que bonito Vamos a transportarnos Ok A ver Warp Mystic Region Y aquí está Tails Amigos Se ve Muy 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 bien Este modelo 3D Está increíble La animación Miren nada más Oh Tiene una A ver Déjame ver la animación Amigo Tiene su animación De Sonic Generations Donde bosteza Está bien bonito Amigos Está bien bonito Vamos a ver Que huele Vamos a ver Que huele El Sonic El Tails Ah mira Puede volar Mientras corre Puede volar Mientras corre A ver Amigos Vuelo infinito Creo que si Creo que tiene Vuelo infinito Y no hay necesidad No No tiene vuelo infinito Pero ok No hay necesidad De estar presionando El espacio Constantemente Para que vuele Puede simplemente Presionarlo Y ya dejarlo presionado Y puede volar Y puede volar Amigos Puede volar Bien épicamente Está Fabulosa Esta nueva Actualización Amigos De los Sonic Adventure 2 Está excelente Amigos Bueno Amigos Gente de YouTube Hasta aquí voy a dejar el video Espero que les haya gustado De ser así Por favor Denle like Compártelo Y suscríbanse No olviden activar la campanita Y bueno Esperen A ver Y le mando un saludo A toda la gente genial Que apoya mi canal Comentando mis videos Compartiéndolos Y dejando su like Que están apareciendo En pantalla ahora mismo Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chau